Guarfrío, da compas aire nomás y anda con su cobijón al vato A ver cuánto le cabe Voy a cambiar un tiquete, quería saber si están viniendo tiquetes Porque hace como unos tres días compré un tiquete en la gasolinera Cien mil, ¿se imaginan? Como cien mil, ¿qué haría? Un desmadre Como cien mil me compraba un camión De segunda mano Y lo demás Si lo gastaría lo puro pendejo Buenos días mis amigos, ya estamos aquí Vamos a agarrar una carga, miren que es el borrellito, déjenos muestro ¿La borrego? ¿Listo? Guarfrío, da compas aire nomás Y anda con su cobijón al vato Vamos a ir a levantar una carga Dios quiere para Vamos a ir para Bell Garden, California Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle cuánto tiempo es Dice que va a ser tres horas y media Llegaría como a las nueve y media Pero hay que poner diésel Entonces Esta carga va a ir de Bell Garden Hasta Hasta Creo que es más para allá de Sacramento ¿Cómo se llama? Hayward, California Entonces Vamos a ponerle el Garmin El libro electrónico Vamos a activarlo Porque Ya en California Ya es una ley que ya tienes que usar el libro electrónico Vamos a ponerle aquí El servicio Vamos a ponerle el servicio Estamos a 23 el servicio Pre-trip Pre-trip Inspección Como saben Pues ya Esto ya se nos ha hecho Este Hemos estado haciendo mecánica Ok Vamos a ponerle aquí Guardar Oh, les digo Está haciendo mecánica Entonces vamos a ir Primeramente Dios A levantar esa carguita ¿Cuánto paga? No lo puedo decir Porque para algunos va a ser muy ofensivo Es decir que soy un baratero Y por eso decir que es muy caro Entonces El dinero no se puede fomentar Ni decir precios Pero si les digo una cosa Está muy mal pagado Entonces ¿Para qué nos vamos a Engañar? Otra vez para allá afuera A que chica que todas las luces Estén muy bien Porque Y que las puertas Estén cerradas Y frente también las luces Por los lados también Está aplastando bien Y también Está aplastando las luces bien A ver acá atrás También está aplastando bien Esta luna no va a aplastar ¿O sí? No, o sea no Es cuarto Vamos a ir a la A Bell Garden A la A la tienda de De jugos De jugos Este ¿De cuál es? Arizona Bebidas Dulces Vamos a ir a Agarrar una carga Va a estar pesadita Aquí no hay Aquí no hay local Así es Ya tengo mucho tiempo Que no hay localidad Vamos a localidad Estos días Hoy es viernes Levanto hoy viernes Y Ahí están las luces Prendidas de la placa Los cuartos también Como les digo Ahora es viernes Vamos a ir a los vacíos ¿Por qué? No hay narritos Despidiendo al hermano Porque sabéis de viaje Los que no saben Que va a ser nomás Por un día La chata El Bruno No sé por qué le pidieron Bruno Pero se llama Bruno Este La chata Y La monkey Monkey Es la monkey Es un amor Es un amor Ella es una Ipsu Aquel es un Tireman Y esta es una Pitbull Todos Un amor Ahí está mi señora Te voy a dar el borrego Tu camita Para que se vaya bien Cómodo Bueno yo me voy a arrancar Señoras y señores Vámonos 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 Porque Ya está amaneciendo El sol está amaneciendo La luna Nos alumbra Hay que llegar a poner Combustible Para La luna llegamos aquí y vamos a ponerle el libro que estamos descansando en la cabina o sleeping bed porque vamos a poner diesel pero no vamos a tardar tanto, mira está el borreguín, el borrego tiene hambre vamos a poner petróleo unos 300 pesitos porque no vamos a correr tanto 160 millas vamos a hacer eso vamos a hacer eso el borrego está calentito ahí adentro ya le pusimos un calentón voy a ir de una vez aquí para ahorita que venga más no esté no esté de laqueado vuelto a la luz que seguimos ya le pusimos nomás 300, vamos a a ver cuánto le cabe, voy a cambiar los tíquetes, quería saber si están viniendo tíquetes porque hace como unos tres días compré un tíquete en una gasolinera cerca, cerca de aquí lejos de allá y me gané 50 dólares, entonces los voy a cambiar por 5 tíquetes de 10 los mismos tíquetes, a ver si hay suerte no me los voy a gastar en dinero, nomás los voy a cambiar a ver si me gano algo para cambiar, para bajar esto por algo más nuevo ir planeando, ir planeando, a ver si cambiamos algo vamos a agarrar diesel este es el este es el veo 20, creo que este diésel está más reducido, no le bajado, no me había fijado que es veo, así es veo 20 eso significa la calidad la calidad que tiene el etanol vamos a ver vamos a ver no sé qué va a pasar ya van 270 50 500 galones ya vamos llegando a penjapo se llenó un tanque se llenó vamos a ver que se baje para que el cap sepa exactamente como debe de ser por lo menos ya tenemos 10 galones, al menos 120 galones vamos a preguntar y subi Si le copiaron señores Más o menos Dice que son 50 dólares Vamos a ver A cambiarlos por otros 5 tickets de 10 Si quieres ver Quédate conectado Para que mires A ver Dicen que cuando sacan unos tickets Tienen que ser la misma porque van en serie Como aquí son 5 Por lo menos uno tiene que tener premio Dicen que el máximo son 100 mil ¿Se imaginan? Con 100 mil que haría Un desmadre Con 100 mil me compraba un camión De segunda mano Y lo demás Si lo gastaría lo puro pendejo Chorando por los garrículos Chorando por todos los binary Chorando por ambos